La tecnología de la quinta generación es ya una realidad en Colombia, luego de la subasta que se realizó este miércoles y que el gobierno califica de exitosa, porque le permitirá al país avanzar en conectividad. Colombianos y colombianas, 5G es una realidad. Este ministerio hoy acaba de adjudicar a través de una subasta transparente y pública la tecnología de 5G y se constituye en este uno de los principales logros del gobierno del cambio en este 2023. Se adjudicaron los cuatro bloques y los ingresos superaron en 29% el valor de la reserva, una subasta que se traducirá en inversiones billonarias para los próximos 10 años. En los cuatro bloques tuvimos una oferta porcentual, 29.2% más del precio de reserva, es decir, recibimos una oferta por 93 mil millones más del precio total. Es decir, en 5G recaudamos y se adjudicó por 1.3 billones de pesos. Se ha adjudicado la banda 5G para la telecomunicación de la sociedad colombiana. Hay un incremento del 29.2% sobre el precio base, inversión de 29 billones en 10 años por parte de quienes ganaron la subasta inicial. El gobierno de cambio lo hizo. Claro, se adjudicó el bloque 4 de la licitación, en el cual se presentó la puja, con nueve rondas de ofertas, dado que era el de más eficiente implementación. ¡Los primeros de 5G! Además fue el único operador que presentó una oferta por una banda media de 1.500 MHz, que le fue adjudicada y le permitirá fortalecer la red 4G. Muy contentos, porque nos llevamos el mejor bloque, el bloque 4, fue donde hubo más pelea dentro de la licitación, precisamente porque era el que tenía más atractivo desde el punto de vista de la eficiencia. Entonces, muy contentos por eso, y también porque fuimos el único operador que compró espectro en bandas medias, para decirlo directo, más bien, el único que participó. A partir de 2024, los clientes de Claro podrán disfrutar de Internet Móvil 5G, tecnología que busca mejorar la velocidad y reducir la latencia, lo que se traducirá en un acceso instantáneo a servicios y aplicaciones. Eso demuestra el compromiso de Claro con el país, seguir invirtiendo el país, y lo más importante es que 5G ya es una realidad, y eso va a habilitar la transformación digital del país, como productos IoT, Big Data, inteligencia artificial, en fin, eso va a traer muchos beneficios para todos los colombianos. Para Claro, los resultados de la subasta muestran el compromiso de liderar la vanguardia tecnológica nacional mediante una inversión sin igual. Las inversiones de la compañía serán de 568 mil millones de pesos, y con las obligaciones de cobertura para llevar conectividad a 313 centros educativos. Y obviamente aprovechamos la cobertura que tiene Claro en todo el país, 1.098 municipios, y tenemos una cobertura de casi 90 mil kilómetros de fibra óptica, entonces eso nos permitió tener esa ventaja, digamos, al momento de presentarnos por ese bloque. Y bueno, van a ser 313 escuelas o centros educativos que vamos a conectar a Internet en los próximos meses. Los miembros del equipo declaró que participaron en la subasta, destacaron el trabajo que se realizó durante varios meses, para obtener el resultado que hoy se conoció. Fueron muchos meses en que estuvimos trabajando con todo el equipo para preparar la subasta de 5G, nos dimos cuenta que la preparación valió la pena, estábamos muy seguros de lo que queríamos hacer, de lo que queríamos lograr, y lo conseguimos, conseguimos el mejor bloque en 5G, y logramos adquirir un bloque que nos va a permitir seguir mejorando nuestros servicios de 4G. Fue un trabajo arduo de muy corto tiempo, trabajar en estructurar esta subasta, en hacer un análisis financiero, técnico, de lo que significaba pujar por cada bloque, y afortunadamente llegamos hoy a obtener un muy buen resultado, obtuvimos el bloque más eficiente, y el que sobre todo nos va a permitir ya hacer realidad 5G en nuestro país. El ministro de las TIC agradeció el trabajo que se hizo desde esa cartera, y a quienes participaron de una subasta en la que el país es el que gana. Y también felicito y agradezco a los operadores que participaron de la subasta, porque esto es creer en Colombia, esto es creer, generar inversión, esto es querer, generar empleo. El presidente de Claro señaló que la alta velocidad y capacidad masiva de conexión, que ofrece la quinta generación, abrirá nuevas oportunidades para las grandes empresas, pymes, emprendedores, ciudadanos y el propio Estado. ¡Suscríbete al canal!